Así es, el día de ayer alrededor de las 4 de la tarde, el personal de servicio de la población de la tenencia Recreo fue alertado por un testigo que efectuó un llamado telefónico a la tenencia advirtiendo del ingreso de individuos a un domicilio ubicado en ese sector, los cuales se desplazaban en un vehículo blanco. Con esta alerta, el personal de Carabineros vio con el vehículo y le hizo un seguimiento a distancia, pidiendo la cooperación para poder ya lograr la detención de los sujetos. Al percatarse estos individuos de la presencia de Carabineros, huyen por distintas calles, logrando dar de alcance en un desplazgo, en el cual ahí descienden del vehículo 4 individuos y se ocultan entre los matorrales. En la cooperación que se requirió, se contó con un equipo dron que pudo visualizar dónde estaban ocultos estos sujetos, lográndose la detención de 3 de los 4 individuos involucrados en este robo, el lugar habitado. Una vez más, el llamado de la gente es fundamental para lograr aprender a los sujetos, ¿cierto?, en flagrancia. En este caso, gracias al llamado de un testigo que visualizó el hecho, Carabineros pudo dar una pronta respuesta y una oportuna respuesta y lograr la detención de estos sujetos que contaban con un alto prontuario policial. Carabineros pudo dar una pronta respuesta y lograr la detención de estos sujetos, Carabineros pudo dar una ponte porque transform CRK despur touch. Carabineros pudo dar una torta respuesta y lograr la detención de estos sujetos, Carabineros pudo dar una pasconduario policial y lograr la detención de estos sujetos que se 立en a una manera muy buena cuando tienen listo, dentro de la sconexia.